Hola, hola, sean bienvenidos. El día de hoy les voy a platicar cómo realicé esta gelatina para mi volteado de piña, pero en gelatina. Como todo normal, para hacer una gelatina preparamos lo que es el agua, reservo un poco para después vaciársela y que se vaya a enfriar. Espero que se caliente y esté hirviendo, le voy a apagar y ahorita voy a vaciar la gelatina de piña para agua. Pero antes, como a mí me gusta la gelatina, que esté dura, no me gusta aguadita, me gusta durita. Entonces estoy poniendo grenetina, dos cucharadas soperas a hidratar. Y ahora sí, a base de lo que es la gelatina de piña, estarla maniando hasta que se desbarate y esperar a que se enfríe para después poderla vaciar donde va a ir esa gelatina. Una vez que ya se desbarató, ahora lo que voy a agregar es la grenetina ya hidratada y la puse a baño maría para que se pudiera mezclarse junto con esa que aún sigue caliente. Ahora voy a engrasar lo que es este molde. Esta gelatina tengo que esperar a que esté ya fría a temperatura ambiente. Una vez que la vacío, la meto al refrigerador y ya la toco y veo que se pegó un poquito en mis dedos. Entonces ahora lo que voy a realizar es poner la piña. Lo que sí me di cuenta al final cuando quise desmoldarla, se pegó un poquito la piña porque ahí observen, estoy pegando hacia el refractario. Lo que ustedes deben hacer es no lo peguen al molde, separen un poquito porque después cuesta trabajo desmoldarla. A mí me ocurrió de esa manera. Se me pegaron dos piñas, se me desbarató un poquito pero quedó súper bien. Así que estoy poniendo la piña en la almiba. El medio no puse porque me comí la mitad y la otra mitad se la guardé a mi esposo. Así que lo decoramos con las cerezas. Coloco un poco de la gelatina sobre lo que es la piña y la cereza para que pegue, para que selle y no se esté jugando después cuando quiera vaciar la otra parte de la gelatina para que no se muevan principalmente. Una vez que ya la refrigeré entre 30 minutos y una hora aproximadamente, ahora sí ya voy a vaciar el resto de la gelatina con mucho cuidado para que no se me vaya a hundir o mover lo que tengo. Pero ya está bien pegada, no hay problema, pero de todos modos con mucho cuidado. Y ahora es tiempo de realizar la gelatina de leche. Esta de leche la hice de coco, de los sobrecitos de coco. Y como saben que me gusta que esté dura, entonces consideraba que iba a hacer más de leche. Puse a hidratar lo que es la grenetina y después a baño María para que se hiciera lo que es líquida. Aproveché el calentador de la bebé. Y pues aquí estoy desbaratando bien lo que es la gelatina, que no queden grumitos. Para después ya vaciar lo que es la grenetina. Eso sí, me di cuenta que no hidrate bien la grenetina porque me quedó un grumito. O sea, al final se lo estuve quitando, pero todo bien. Ya que se enfrió bien esa gelatina, ahora sí a vaciarla junto con la otra de piña. Pero tengan cuidado, que de veras esté súper fría. Para que no se nos vaya a desbaratar lo que ya llevamos. Ya la había dejado un tiempecito lo que fue en el refrigerador, como unos 30 minutos. Y ahora sí ya vacío el restante de la gelatina de leche. Y este es el resultado final de la gelatina. Hermosa y deliciosa. Se la regalé a mi mamá el día de las madres, igual en compañía de la otra que ya les mostré el video. Que fue de mousse, combinación entre gelatina y pan. Ambas deliciosas, pero creo que me encantó más esta porque tenía más agua. Y por la temporada de calor, sabe más rica. Y pues así, con este video termino. Espero les haya gustado. Si ya han hecho ustedes esta, coméntenme. Cuídense mucho, saludos para todos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!